...de una mujer que en todo momento ha demostrado tener no solo una imagen que evidentemente agrada a la vista sino también un talento, talentazo que le ha permitido lo mismo destacar en el canto que en la actuación Dinámica, alegre, versátil En ella existe un permanente deseo por tratar de hacer mejor las cosas y por ofrecer nuevas facetas como es ahora, acompañada de María Chicancha, cantar nuestra música Así es, pues ya es septiembre, ya es el Sinaloense, ya es qué bonita es mi tierra, ya es Guadalajara, ya es mi ciudad ya es Alejandra Ábalos, gracias ¡Gracias, Alejandra! ¡Gracias, Alejandra! ¡Gracias! 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 Alegrá, ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el querido, después de niño perdido y por último el morito para que vean como me pinto. Alegrá, ay, mamá por Dios. Alegrá, ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque en el querido, después de niño perdido y por último el morito para que vean como me pinto. Alegrá, ay, 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 ay. A mi tierra tan preciosa, cántenle. Alegrá, ay, 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 ay. Que bonita es mi tierra, que bonita, que linda es. ¡Ay, ay, 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 un sombrero de charro volvió Lo hermoso formó las escuelas con lunes de estrellas y así a mi tierra visió ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Wow! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué linda es! No, no hay arcoíris que pueda igualar el dolor de mi tierra su cielo y su mar Dios te formó para ser el orgullo del mundo y te dio y te dio bendiciones y te dio 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 ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Vamos, señores! ¡Gracias! ¡Y vámonos a Jalisco, señores! ¡Vámonos! Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara ¿Quién es el alma de provinciana? Huele esa limpia rosa temprana A verde jara, fresca del río Subí maloma, su caserío Guadalajara, Guadalajara Con esa pura tierra mojada Colomitos lejanos Colomitos lejanos Hermana Ay, Colomitos inolvidables Inolvidables Como las tardes En que la lluvia vende la loma No nos dejana ir a papopan ¡Viva México! ¡Hola, Peixana! ¡Viva México! Guadalajara, hermosa, quiero decirte una cosa. Porque conservas agua del pozo y de tus mujeres del fiel reboso. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Guadalajara, guadalajara. ¡Claque paque pueblito! ¡Colorosos carritos! ¡Hace más fresco el dulce tepacho para la vida junto al mariachi! ¡En los balanes de Amantía suelen con grises de la suya! ¡Ajala! ¡Hace más fresco el dulce tepacho! ¡Woo! ¡Ajala! 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 ¡Uy! ¡Gracias! ¡Qué lindamente gracias! ¡Ajala! ¡Gracias mis amores! ¡Muchísimas gracias! Quiero pedir un aplauso para este mariachi maravilloso, el mariachi juvenil de Tecaliclán Esta noche me engalanan con su presencia en mi presentación aquí en este maravilloso programa Y pues además quiero yo rendir un homenaje también a estos muchachos Porque además soy la madrina del mariachi este 1995 Y pues es un honor para mí cantar mi música mexicana con este maravilloso acompañamiento Así es que un abrazo y un aplauso muy fuerte a todos Gracias Gracias Mauricio Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido Es Chinampa en un lago escondido Un lago escondido Regilete que engaña la piso al girar Baila al sol, del tequila y de su valencia Es Chinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Y es un bosque de espejo que cuida un castillo Monumentos de gloria que me lanzo a andar Baila el sol de tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que me lanzo a andar Baila el sol de tequila y de su valentía Pero crece que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y zarate de teatro Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantar Y se pone a cantarle al amor Y se pone a cantarle al amor Con las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Y se pone a cantarle al amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y se pone a cantarle al amor ¡Muchas gracias! 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 Bien, mis señores, a este gran compromiso El revivio de Guadalajara contra el colorado de Chihuahua ¡Ah, Guadalajara! ¡Ah, la feria de San Marcos, del merito Aguascalientes! Van llegando los valientes con su gallo copetón Y lo traen bajo en el brazo, hasta la vida va a jugarse a la partida Ante las pernas colón Linda la pelea de gallos, con su público bravero Con sus chorros de dinero, gritos con gritón ¡Ah, la feria de San Marcos, del merito Aguascalientes! Y hasta el alma grita con todas sus fuerzas ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Que su fe es un trigo! ¡Viva Aguascalientes! Las aguas amarradas centellando bajo el sol Cuando sueltan a los gallos temblorosos de coraje No hay ninguno que se raje para dar sin agarror Con sus plumas relucientes que aventando picotazos Quieren hacerse pedazos pues traen ganas de pelear Y en el choque cae el giro sobre el suelo ensangrentado ha ganado el colorado que trae ganas de cantar. ¡Ay, fiesta bonita! La paz de las maritas, con todas sus fuerzas. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Que su feria es un trigo! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! Oiga, de verdad que es una muestra más de su talento y su profesionalismo para preparar, yo sé que personalmente todos sus espectáculos, es una mujer, de verdad no sabes lo exigente que es consigo misma, ¿no? Así es. Se nota inmediatamente. Es exigente con ella misma porque siempre nos da todo y lo sentimos que es lo importante. Pues qué bueno, qué gusto me da porque ahora que empezamos este mes, tan hermoso para todos nosotros los mexicanos, que además tenemos la gran alegría de exponer al mundo lo que son nuestras fiestas, nuestro folclor, pues es una emoción y un orgullo para mí el hecho de participar con este espectáculo, espero que dure más de este mes, porque nada más estoy hablando del mes de septiembre, sino que realmente tenga la importancia que logre trasfasar estas fronteras tan maravillosas de nuestro país y también pues el hecho de que quería decirle al público que estén muy pendientes porque el día 7 de septiembre es la segunda reunión internacional, bueno, mundial de todos los mariachis, van a haber mariachis de Japón, de Australia y de muchas otras partes del mundo, de Francia y estoy muy halagada porque el comité organizador me acaba de invitar a esta maravillosa fiesta que es el segundo encuentro internacional del mariachi. Allá en Guadalajara. Allá en Guadalajara, Jalisco. Y seguramente habrá otras muchas presentaciones. Claro que sí. Durante este mes y muchos meses más por siempre con esta Alejandra Ábalos tan mexicana que porta el traje con esta gallardía tan característica del traje de charro, la versión femenina. Muchas gracias. Muchas gracias Alejandra. Siempre que haya mucha suerte con este espectáculo. Claro que sí, eso espero y pues están invitados, ojalá dentro de muy pronto pues les daremos la noticia en donde nos vamos a presentar y todo. Y bueno, en México vamos a estar aquí el mero mero 16 de septiembre, ojalá que puedan acompañarnos en el área metropolitana. Vamos a estar presentando un espectáculo. Muy bien Alejandra, pues estaremos pendientes. Háganos a ver las fechas por favor, para dárselas a conocer al público. Y como dice Alejandra, que esto no solamente sea septiembre, México no solamente es septiembre, México es siempre. Muy bien, muy bien. Muchas gracias Alejandra. Gracias por estar con nosotros. Gracias Luis por esa bella frase. Vamos. Jaime Almeida que nos presenta de la videoteca de Televisa algo muy especial. Imagínate Alejandra, un dueto de José José y César Costa. Además van a ver, mi querido Pepe, qué esfuerzo vocal tan importante hace en estas canciones que nos presenta Jaime Almeida. Gracias, gracias de nuevo. Gracias Alejandra. Gracias. Gracias. ¿Qué tal?